Estamos mirando la parasha de esta semana, Bayashlach, y Bayashlach obvio significa que fue enviado, y fue enviado, y la parasha comienza Bayashlach, Yaacov, Malahim, Lepanav, el, Eizab, y envió Yaacov, ángeles, delante de él a Isaú, su hermano. Bueno, hay muchas preguntas solamente en este versículo, el primer versículo. Primeramente, ¿cómo es que Yaacov envía ángeles? La palabra hebrea de ángeles aquí empleado es Malahim, que puede ser también interpretado como mensajero. Isaú estaba ya liso para avanzar, para atacar a Yaacov, como sabemos, cuando ya enterraron a su padre de Isaac, Isaac se había prometido de vengar lo que Yaacov le había hecho, matarlo. Después de recibir las bendiciones patriáticas de Isaac, Yaacov fue enviado fuera de su casa a fin de protegerlo de la amenaza de Isaú, quien buscaba vengarse de él. Ahora, treinta y cuatro años más tarde, si contamos los catorce años que estudió Yaacov en la academia de Shem y Eber, y los veinte que pasó junto a Labán, el odio de Isaú permaneció implacable, mientras que Yaacov marchaba a rumbo a Éresis a él con su familia y sus posesiones. Y Isaú avanzaba hacia él con un impotente y temible ejército decidido a cumplir con la vieja amenaza, la que seguía absolutamente en pie, no obstante el paso del tiempo. Según el Zohar, que sabemos que fue escrito por Moshe de León, aunque sabemos que algunos lo atribuyen, incluyendo él mismo, lo atribuyó a Shem en Bar Yochai para acoger la fama, como dijo su esposa, Yaacov tomó la iniciativa y intentó a reconciliarse con Isaú, mientras que Isaac aún estaba con vida, ya que dado el gran respeto a Isaú que le profesaba, hubiera ido lógico que hiciera las paces con Yaacov para no afligir a su padre. El Rambán, Nachmanaris, señala que Yaacov no podía evitar esta confrontación potencialmente peligrosa debido a la ruta más directa a la casa de sus padres. Y situado en lo que es la parte sur de la tierra de Israel, pasaba juntamente por Edom, donde decidía Isaú o Esav. No obstante, el Mirdash afirma que Yaacov debió haber tomado una ruta indirecta y no pasó por el territorio de Edom. Por ello, los sabios lo acusan de tomar el perdo, es decir, de coquetear el perdo, es decir, a Isaú por la oreja. Isaú estaba ocupado en sus asuntos y tú le envías mensajeros para que le digan así dijo tu siervo Yaacov. Esa confrontación potencial fratricida fue registrada para ilustrar de qué manera Dios envió a un ángel para salvar a su siervo de las gardas de un enemigo más fuerte que él. Además, esto nos muestra que Yaacov no confió en los méritos de su rectitud, sino que luchó denotadamente para asegurar la integridad física con medidas prácticas. De hecho, nuestros sabios tomaron este capítulo como la pauta fundamental que los judíos debemos seguir en este exilio. Siendo así, deberíamos seguir un ejemplo de Yaacov y realizar tres clases de preparativo en nuestra lucha contra los descendientes de Isaú. Edom. Los edomitas, plegarias, regalos, es decir, apaciguamiento y lucha, tal como se explica en el comentario de Najmanadiz. De hecho, el Mirdash en Bereshir Rabá 78.15 cuenta que en la época del Talmud los sabios que tuvieron que anteceder a los romanos para contrarrestar los opresivos decretos que ellos habían preparado y promulgado siempre estudiaban este capítulo antes de compadecer ante ellos. Una vez, el David y Anay no lo hizo y su viaje fue una retunda fracaso. De más, está decir que recordaba la historia en sí, pero en su lugar es igual de obvio que cuando los hombres de su talla estudian pasaje de la Torah en busca de una guía de conducta para ciertas situaciones siempre extraen mensajes sutilezas que Ordos no logran percibir. Según el Mirdash, que sostiene a Yacob se equivocó y su decisión de honrar a Isaú presagió una tragedia que tuvo lugar durante la lucha por el poder entre los hermanos de la dinastía Asmoneo, por el poder entre los hermanos de la dinastía en la época del segundo templo. El hermano derrotó, invitó a los romanos a que le ayudaran y ellos, como era de esperar, aceptaron demasiado gustoso y así fue como el imperio ordomano logró afianzarse cada vez más en la tierra de Israel hasta que controló todo el país y finalmente lograron a destruir el templo y exilió a los judíos. El verso cuarto que estábamos mencionando acerca de la porción de esta semana de Bahía Islá que envió ángeles malajim envió ángeles reales según Rashi Estos eran de verdad mensajeros que él utilizó de parte de Dios a fin de impresionar y aterrorizar a Isaú. Esto nos enseña que los justos son más importantes incluso que los ángeles ya que cuando Yaacov tuvo la necesidad de enviar mensajeros o emisarios usó el derecho de disponer de ángeles para que cumpliesen sus órdenes esto según el Tanjuma Los seres humanos son de mayor talla que los ángeles debido a que estos últimos son creados con un determinado grado de santidad y permanecen en ese mismo estado para siempre o por siempre Por el contrario, los seres humanos alcanzan su alto nivel de gracia a su propio esfuerzo y además son capaces de seguir creciendo en forma constante Según la interpretación del Midrash y comentaristas los emisarios de Yaacov eran en realidad no ángeles según el Midrash sino eran seres humanos y en este caso la palabra Malajín puede ser traducido se puede traducirse también como emisarios humanos Dice Hará Seir a la tierra de Seir es decir a la zona de Montañosa que va desde el Mal Muerto en dirección sur hasta el Golfo de Acaba y se les recomendó diciendo Yaacov quería que el mensajero transmitiera el mensaje en forma textual incluyendo el hecho de que en sus conversaciones con ellos él se había referido a Isaú llamándole mi señor o Adoní me amo y asimismo autodenominarse siervo eso formaba parte de la cartelosa enfoque de Yaacov pues de esa manera Isaú se daría de cuenta de la gran estima que le profesaba Yaacov a Isaú con Labán había habitado dice Gertí que había habitado residió como extranjero con Labán que era familia y residió ahí como si fuera un forastero un ger un extranjero por lo tanto lo que Yaacov quería transmitir a Isaú era que no me he transformado en un príncipe ni me encubre socialmente y continúa diciendo un mero extranjero soy es decir no tengo pertenencia no tengo para decir un reino no tengo lo que tú tienes en otras palabras por eso no tienes motivo para odiarme por haber recibido la bendición de nuestros padres ya que no se ha cumplido en mí fue la inferencia de Yaacov eso está en Génesis 27-29 en términos del Mirdash el valor numérico de la palabra Gerti equivale a Tab Reish Yod Gimo o 613 mantamientos por lo tanto lo que Yaacov estaba dando a entender a Isaú era que a pesar de que he habitado con Labán no he dejado de observar los 613 preceptos divinos y no he emulado su mal comportamiento porque como dice dime con quien anda te de que malos comportamientos tienden a copiarse y a asimilarse a la persona este mensaje era para Isaú que no bromeará con Isaú pues su rectitud seguía intacta dice Banu el ajija el eisa y hemos venido a tu hermano a eisa a Isaú esto era parte del informe que los emisarios acerca de las intenciones de Isaú fuimos con la persona a la que consideramos como un hermano pero él se comporta contigo como el malvado Isaú aún te guarda ardencor una de las cosas que Labán y Isaú tienen en común es el guardar ardencor porque anhelan lo que el ordo tiene y es interesante que personas que guardan el recor es lo que poseen son muchos celos muchas envidias muchos deseos de poseer lo que el ordo tiene lucha y plegaria y tributo y Jacob se preparó para la confrontación de tres formas diferentes él y todo su campamento se prestaron para una lucha de muerte se colocó a la merced de Dios a través de pelegarias y envió un suntuso tributo con el fin preventivo de apaciguar la ira de Isaú a primera vista estos cursos de acción transmiten mensajes contradictorios la agresividad y el servilismo parecían ser rasgos irreconciliables la fe absoluta en Dios parecían descartar cualquier formas de dependencia en los esfuerzos humanos vea en un ave betajón 4015 por supuesto que uno puede ver dicha combinación de enfoques en formas pragmáticas como digamos rutina la gente adopta tácticas sin dejarse incomodar por la falta de sinceridad en su fe si funciona pues hazlo pero Jacob era la personificación de la verdad de Emmet y resulta inconciliable que recurriera a la farsa y a la hipocresía es decir lo que Jacob hablaba era verdad el hecho de que Jacob pudiera consagrarse con convicción al curso de acciones tan contradictorias es testimonio de su autodisciplina se colocó a merced de Dios pero no por eso dejó de reaccionar en forma humana ante la crisis por dejar de conocer un elemento de justicia en la angustia que se sintió Isaú al perder las bendiciones pero aún así se preparó para un ataque como si tuviera más defensa que sus propios y poderosos brazos sobre este capítulo y esta sección de Baishlag nos enseña que Israel en el exilio siempre debe poder reconocer los diversos y a veces conflictivos elementos de cada situación y actuar en consecuencia la importancia del temor de Jacob a primera vista pareciera que el temor de Jacob por Isaú en el verso 8 delatara una falta de fe en la promesa que Dios le había dicho de que protegería cuando fuera a Harán capítulo 28 verso 15 una promesa que Dios retiró cuando le ordenó a Jacob que retomara a Eres Israel capítulo 31 verso 3 sin embargo Rashi en versos 11 explica que los justos nunca se confían de sus propios méritos y que por eso Jacob temía que tal vez hubiera pecado intertanto perdiendo así el derecho a Dios lo que lo protegiera de toda clase de daño los justos saben mejor que nadie cuán inmensa con sus responsabilidades y lo fácil que resulta no llegar a cumplirlas cuando es debido Jacob no sabía de ningún pecado específico que pudiera haber cometido pero estaba seguro de que probablemente que había pecado el verdad sugiere que se angustió por el hecho mismo de sentir temor pues semejante reacción indicaba una falta de confianza en la promesa de Dios no es cierto que cuando uno no está seguro de lo que va a hacer se siente un poquito de temor pues una persona que tiene confianza en Dios en todo puede descansar sabiendo que Dios está en control de toda su vida incluyéndose a lo bueno o lo malo otros comentaristas sostienen que el pecado que le preocupaba era la forma en que había encarado a su más inconado enemigo Isaú ya que como se señaló anteriormente el Mirtash lo menciona como un error quizás Jacob se sintió culpable por haber sellado un pacto con Labán y o tal vez que lo afligía era que no había cumplido con el honor debido a sus padres de 20 años de nuevo la fuente del Doha comenta que Dios le infundó ese miedo para que hubiera forzado a orar pues Dios anhela las plegarias de los justos en otras palabras muchas veces Dios quiere huir de ti de tu rogarle a él y tu compensar a depender solamente en él y te pone la presión en tu vida con ese mismo fin de para que tenga confianza y tenga que depositar tu fe en Dios solo Rambam analiza que los sabios sostienen en el sentido de que Dios nunca se retracta de una profecía auspiciosa como dice en Berajot 7a por lo tanto como es que Yaacob dudó de la promesa divina que recibiría protección aun suponiendo que dejó de merecerla Dios no se retractaría de ella el Rambam explica que este dictamen se aplica solamente a las profecías dirigidas al pueblo en general pero no dirigidas a un individuo como la promesa de Dios a Yaacob tal profecía depende de cuán meritorio sea quien lo recibe en cualquier momento dado es decir las promesas de Dios son sí y amén Rabino Hirsch hace hincapié en el contraste entre la confianza que mostró Yaacob en todos los años que vivió con Labán y el temor que se sintió en esta instancia cuando iba de enfrentar a Isaú su hermano Yaacob sabía que Isaú se había tenido herido por su conducta y por eso temía que Dios se apiedara de Isaú en detrimento de su persona y es por eso que leemos el verso 8 y 9 que Yaacob se preparó y dividió su campamento en dos para prepararse para la guerra en el evento que todos sus trámites no hubiese sido logroso algo interesante que también nos menciona esta parasha es la lucha que él tiene cuando Yaacob quedó solo y luchó dice con un hombre en el verso 25 hasta el amanecer y al ver que no podía vencerlo le hirió la articulación de la cadera y descolocó la cadera de Yaacob en el que forcejó con él y luego dijo déjame partir pues ha despuntado el alba y dijo no te dejaré partir a menos que me bendigas y le dijo cuál es tu nombre le dijo el hombre supuestamente aquí dice hombre no dice ángel y aquí vemos una cosa interesante como se cambia la expresión de hombre que en sí fue un mensajero divino y algo interesante de ver porque los comentaristas mencionan que esto fue el ángel de Isaú como es el ángel que le formuló a Yaacob una pregunta rectórica como se llama lo hizo para introducir su bendición entonces el ángel declaró ya no se dirá que mereces que te llamen Yaacob que implica a Kev talón engaño por haber obtenido las bendiciones mediante el engaño como acusó Isaú en el versículo 36 del capítulo 27 en cambio Yaacob recibirá un nombre adicional llamado Israel que proviene del término Sarut que significa prevalecer o superioridad a partir de ese momento se le reconocerá que recibió la bendición debido a que prevaleció Sara en una competencia abierta para demostrar cuál de los dos era más merecedor el ángel no tenía la autoridad para cambiar el nombre de Yaacob como tampoco dicho cambio de nombre iba a producirse en forma inmediata el ángel simplemente le reveló a Yaacob lo que Dios mismo hará más tarde el versículo explica el nombre de Israel como una combinación de Yisra prevalecer sobre el Dios es decir que prevaleció contra Dios o sobre Dios vale decir el ángel eso nos revela un poquito de quién era este mensajero y por qué luchó y entonces preguntó Yaacob revela por favor tu nombre y dijo por qué preguntas por mi nombre resistió revelar el nombre porque hay una historia de que el que conoce el nombre de los ángeles tiene poder para poder controlar el ángel y dijo por qué preguntas por mi nombre y lo bendigo interesante llamó Yaacob el nombre de aquel lugar Peniel pues he visto la divinidad cara a cara tenemos una indicación del mismo Pasú de quién era este mensajero era lo que era el mensajero de la presencia y salió el el sol mientras pasaba por Panuel y dice que renugaba de su muslo por eso no deben comer los hijos de Israel el nervio siático que se encuentra en la articulación de la cadera hasta el día presente pues se dio en la articulación de la cadera de Yaacob el nervio siático y fue eso que comenzó él a mover como un cojo un poquito con dolor en la siática y es por eso que hoy en día en el pueblo judío no se come lo que es la carne la parte trasera de la carne lo que es la parte donde están los nervios siáticos no todos los saben cómo removerlo pues se puede comer la parte trasera mientras que es hecho con mucha delicadeza y son muy pocos que saben remover el nervio siático pero no se come el nervio siático esto es una de las cosas que vienen como costumbre de la escritura por lo que pasó con nuestro par de Jacob bueno aquí terminamos en esta lectura por este momento y veremos en la próxima serie lo que es la próxima para allá salú